Los paquetes de alimentos fueron entregados casa por casa en la comunidad Buenavista, en el municipio de Acajutla. Son familias afectadas por el coronavirus. El alcalde pretende beneficiar al 100% a todas las familias acajutlenses de los ocho cantones que tenemos en el municipio. Y es casa por casa, no dejando ninguna familia sin el paquete alimenticio que andamos nosotros ahorita entregando. Creo que la próxima semana estaríamos allá en la zona de Cantón Metalillo, entregando igual al 100%. El paquete solidario consiste en productos de primera necesidad para apalear la difícil situación por la que atraviesan las familias de esta zona del departamento de Sonsonate. Insumos de primera necesidad, que es lo que las familias necesitan, como lo que es frijol, arroz, maseca, maíz, salsas, espaguetis, y en fin, en otras cosas que también llevan, ¿verdad? Los beneficiados se mostraron satisfechos y agradecidos por el aporte alimenticio. Estamos contentos, estamos satisfechos, pues ya a estas alturas ya nos acabó todo y gracias por la ayuda que nos han dado. Pues agradecida con Dios y con el señor alcalde, ¿sí? Por ese gran corazón de ayudármelo. Según la comuna, entregaron un aproximado de mil paquetes y hasta el momento han cubierto un 60% del municipio con estas entregas. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.